Proseguimos en las acciones de la Recocha al Barbi Ortiz, hoy miércoles 19 de julio de 24, está en la Recocha al Barbi Ortiz, en medio de esta brisa que disminuye la intensidad de la caída del agua, Guevara con la ola, la despeja, recupera el equipo Zapote, vuelve y la pierde otra vez, el equipo verde, Secre, recupera la ola, Goyes, el zurdo, Don Pedro con la ola, inicia el contragolpe, al fondo por la derecha, la ola para Curia, recupera el equipo Zapote de la pelota, y así avanza la Recocha al Barbi Ortiz, Secre con la ola, este miércoles 19 de junio de 24. Mostramos pues, como sigue lloviendo acá en la barriera de Siloé, hoy miércoles 19 de junio de 24, sigue cayendo agua y nosotros continuamos en la Recocha al Barbi Ortiz. Así se juega fútbol en Siloé, fútbol de veteranos, esta es la mejor Recocha a veteranos que se juega en Siloé, contragolpea el equipo Zapote, amor que pasa acá, Santa María con la ola, lo asusta el zurdo, pero no come el cuento, pájaro, Don Hernando despeja perfectamente, Goyes recupera a Don Pedro, el segundo más veterano, Álex con la ola, vuelve otra vez Don Pedro con la posición de la pelota, Lisandro, avanza Lisandro a ver con la ola, la pone al fondo, Don Pedro, a Álex, Don Pedro recupera la pelota, Siloé, 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 Siloé en YouTube, Siloé, visible en el Facebook. Seguimos pues con la Recocha al Barbi Ortiz, hoy 19 de junio de 24. Pájaro, Pájaro con la ola, recupera otra vez la pelota, Pájaro, al zurdo, se le queda vivo la pelota corta, así se juega fútbol en la variedad de Siloé, Álex de una vez inicia el contragolpe, Curia con la punta izquierda, pierde la pelota con el defensa del equipo Zapote, y una vez inicia Goyes el contragolpe, zurdo con la ola, al fondo con Pájaro, se le va, ah no, este no es Pájaro, Pájaro está por el otro lado, por la derecha de sus pantallas, chanting, al fondo le cortan la ola, hoy es miércoles 19 de junio, en medio de esta llovizna, que disminuyó la intensidad de la caída del agua, recupera el equipo verde, Curia con la ola,